de mañana si ok adelante buenos días adelante buenos días le digo que todos los que llegan ahí llegan con hambre a robar ellos ninguno ni los nenes ni el polito ninguno lo que ha pasado por ahí aquí lo que hay que hacer no votar por nadie usted está de acuerdo que se maten a los ladrones como se hace no se está discutiendo doña usted está de acuerdo que se maten a los ladrones a los políticos ladrones porque ellos están apoyando mucho la delincuencia que bajen la comida para que los pobres coman gracias por su llamada cuanto cuesta doña cuanto cuesta una libra de ajo adiós por uno yo compré 78 de ajo para cocinar un rojo aquí en nuestra república no va a aumentar la militar política buscan comida para que los pobres coman en este momento político gracias por su llamada este es el sentir de mucha gente es la indignación sócrates entonces si me queda lo que quiero decir que la encuesta cumple una doble función de cara a cómo se ejerce la política en estas latitudes te sirve como instrumento de trabajo porque tú haces una medición en un momento determinado y te sirve como elemento para crear percepción en política más importante que la verdad es la percepción y mientras más encuestas tú eres capaz de tirar a la calle vender a la gente las percepciones que tú estás ganando tú tienes más posibilidad por eso yo conversaba en uno de los programas de aquí que Lionel quiere ganar estas primarias sin el apoyo del gobierno porque él sabe que va a conseguir más dinero que Luis Abinader que posiblemente que vaya a ganar del otro lado y que en República Dominicana y en todos los países del mundo que consigue más dinero generalmente gana porque tiene la posibilidad de influenciar en la percepción de la gente bien de mañana